Yuleika Salgado Hernández, en recuperación de la COVID-19, su esposo y tres de los hijos, es parte de una de las 300 familias que por diferentes formas se han visto afectadas por la enfermedad. Mi esposo fue contacto de un caso positivo y posteriormente él dio positivo. Entramos en la etapa de cuarentena, pero con los días fuimos dando positivo a los demás miembros de la familia. Suponemos que él lo contrajo porque es el albañil de una muchacha que viaja al extranjero. Mi esposo da positivo el día 31 de diciembre, exactamente el día que él salía de alta, di positivo yo. Dime positivo de dos en dos. A más de diez días, del alta del Centro de Aislamiento del Dátil en Bayamo, comparte vivencias. Generalmente cuando uno llega, llega con secuelas difíciles, mucho decaimiento, mucho malestar. Psicológicamente piensas que tienes el COVID todavía. Más allá de las secuelas de la patología, trascienden las necesidades espirituales. Llegar y no poder abrazar a mis hijos, no poder besarlos, a mí me impactó mucho psicológicamente en ese sentido porque a mí era difícil ser una persona cariñosa y no poder abrazarlos, no poder besarlos. Es duro de tus hijos, de no realizar tus actividades domésticas. Llegamos, todo el barrio salió, pero no se movió, viste. Yo miré así a la gente y ya entramos. ¿Y entonces qué extrañabas? Bueno, a mis amigos, a mi abuela. La familia, templo de la sociedad, debe reconciliarse con el escenario impuesto por la pandemia. Yo comencé a hacer una disciplina doméstica, cada cual sus vasos y sus cucharas, que eso generalmente en las casas no se cumple. Y yo obligué a todo el mundo aquí, no, tú tienes tu vaso y tienes tu cuchara. Y hasta más se para el plato. No se quiten el nasabuco porque ya no se sabe quién tiene la pandemia o no. Teresa Armesto, en directo. Gracias.